y sus lectoras. Y ahora sí, a lo que venimos, los horóscopos. Para la lectura del horóscopo, los astrólogos utilizaban tres herramientas principales, un astrolabio para conocer la posición del sol y alinearla con el tiempo de nacimiento de la persona para así poder relacionar la altitud del sol de ese día en particular con los siguientes cálculos. En la siguiente parte del proceso utilizaría un efemeris, el cual era un registro histórico escrito de la posición de los planetas y estrellas en el cielo en el tiempo de nacimiento del individuo, lo cual sería más conocido hoy como la búsqueda de la carta astral. Finalmente, el astrólogo añadiría la altitud del sol conocida gracias al astrolabio con los datos obtenidos del efemeris en el tacto.